Yeah, tú sabes quién llegó Déjame, yeah, pro Portugal, Cachamelo Agurrúgate, 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 ando atrévete Cachamelo Agurrúgate, 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 ando atrévete Nunca más estarás tan sola, hoy metemos carambola Agurrúgate, 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 baby Agurrúgate, agurrúgate, hoy te voy a comer de cabeza a los pies Anoche fui brutal, me siento de animar Voy bien a hacer por decirme, antes de arrepentirme Es que me quema ese fuego, esa noche enloquecer me lo quiero So baby, kiss me, I gotta kiss me, let me be on the ride Como Tosa Rica, una quimbajita, a veces se nos quita, este pinga pica Se acelera la candela y cuando toco tus caderas Se me pone el cuerpo como una crazy cafetera What a crazy boy, me tratas como estoy Tú lo que quiero es un superman que te ponga a volar Y yo seré la leña que tú prendas con tu fuego en toquera Juguetito que entretiene si te pones más cadera Agurrúgate, 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 anda atrévete Nunca me estarás tan sola, hoy metemos carambola Agurrúgate, 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 baby Agurrúgate, agurrúgate, hoy te voy a comer de cabeza a los pies Tú me deixas loca, vuelvo loca, y me beijas en la boca Con toda la boca, que voy a estremecer, até amanhecer Es que me queima, ese fuego, esta noche en el quecer me quiero So baby kiss me, I gotta give me, let me be on the ride Si me dices que me ama, yo te llevo pa' mi Havana O también si lo prefieres pa' Miami o la Pajama Conmigo no tendrás problema, con la fiana, ni la cana, ni la jama Yo te doy mojito, menejito y temirrón, timbazón y reggaetón Cuatro besos en el malecón, en la playa yo te hago el amor Fui pobre, pero mi tesoro tiene nombre y eres tú Agurrúgate, 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 anda atrévete Nunca me estarás tan sola, hoy metemos carambola Agurrúgate, 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 baby Agurrúgate, agurrúgate, hoy te voy a comer de cabeza a los pies I wanna love you baby, no quiero comerte a mordir Hacerte maravilla, tú lo que quieras estar arriba de la bola Dame cintura que la vida de una sola Dónde está mi loba, donde está mi loba Agurrúgate, 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 anda atrévete Nunca me estarás tan sola, hoy metemos carambola Agurrúgate, 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 baby Agurrúgate, agurrúgate, hoy te voy a comer de cabeza a los pies Agurrúgate, 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 baby Agurrúgate, agurrúgate, hoy te voy a comer de cabeza a los pies Agurrúgate, 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 baby